Querido público, bienvenido a la sesión llamada Cultura Corporativa Inclusiva. Me llamo Nev Gulpil Selzafkan, soy la gerente general de Samachi Foundation en Turquía. Para los que no me pueden ver, soy una mujer blanca con cabello negro, con ojos verdes. Estoy utilizando una blusa que es con círculos de distintos colores, es rosada y estoy utilizando un collar con un ojo del mal. Y tengo pequeños aros de oro. Pero el día de hoy voy a estar moderando la sesión y nos vamos a enfocar en las prácticas exitosas de la diversidad en la cultura corporativa. Vamos a aprender de dos grandes ejemplos del mundo y nuestra sesión va a ser una sesión multilingüe. Vamos a estar utilizando inglés, español y señales internacionales. Pueden escoger su lenguaje de la sección de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Antes de comenzar la discusión me gustaría compartir algunas palabras sobre mi empresa, sobre la fundación Samachi Foundation. Es una de las fundaciones más grandes familiares que están trabajando en Turquía. Y desde 1974 hemos estado contribuyendo al desarrollo social de Turquía, especialmente en las áreas de la educación, la cultura, las artes y el cambio social. Mediante nuestras becas e instituciones y también otros programas de entrega de aportes hemos estado apoyando a las mujeres, a los jóvenes y a las personas con discapacidades para que puedan participar en todos los aspectos de la vida. Para ser honesto con ustedes, somos bastante fanáticas de la Zero Project Conference, hemos sido parte de la conferencia desde 2013. Y hemos estado siguiendo al Zero Project, la conferencia latinoamericana, nada de Zero Project desde su primer año. El Zero Project es una gran inspiración para nosotros. También organizamos una versión similar de la conferencia en Estambul, invitando a muchos proyectos innovadores que conocimos en la conferencia Zero Project en Vietnam. Entonces, moderar un panel en América Latina y poder ver el impacto de Zero Project ha realmente expandido las fronteras y es algo bastante emocionante para nosotros. Hay diversos estudios sobre el futuro del trabajo que también ha aumentado con la pandemia, pero la diversidad y la inclusión ya han sido hablado, se ha hablado de esto bastante en la literatura antigua por muchos años. Para comenzar con la definición de estos conceptos similares, vamos a hablar de la diversidad y de la inclusión. La diversidad se trata de quiénes, con quién estamos trabajando, se enfoca en la temática solo utilizando cifras, mientras que la inclusión involucra el cómo, cómo se sienten las personas, cómo participan también en el proceso. La diversidad es necesaria, pero no es suficiente para la inclusión. Por ejemplo, en cuanto a discapacidades, hay que asegurar que todo sea capaz, pero si es que no están apoyados por tecnologías que los asistan, o si no están incluidos en los procesos de tomas de decisiones, esto no va a ser inclusión. De manera más amplia, la inclusión requiere un cambio cultural. Y el día de hoy vamos a hablar más sobre la inclusión. Además de ser un derecho humano básico y un concepto importante para participación igualitaria en la sociedad, la inclusión también tiene una representación significativa para el crecimiento económico, porque la inclusión aumenta la productividad, la creatividad y la innovación, también para asegurar que los productos o servicios sean accesibles, para asegurar su accesibilidad y usabilidad para todos. Tener un equipo diversos, tener un equipo diverso, realmente marca la diferencia acá. Para darles algunas cifras, según un estudio desde el OED de 2018, cual es una de las empresas consultoras más grandes, que es trabajar en equipos diversos, aumenta la innovación en un 20%, reduce el riesgo de tomar decisiones en un 30% debido a la diversidad del pensamiento. Además, las organizaciones con culturas inclusivas son tres veces más probable que sean de alto desempeño, tengan un alto rendimiento, y ocho veces más de probabilidad existe de que logren resultados de negocio mucho mejores. Y por esto, debido a la diversidad y la inclusión. Esta problemática debería ser manejada como una problemática de todos, en vez de que sea una práctica corporativa o social, de responsabilidad social. Creo que hay beneficios para ambos partes, y también tenemos que dejar de lado el estigma, enfocándonos no solamente en la diversidad del lugar de trabajo, pero también en una cultura inclusiva. Y creo que eso es un punto muy importante. Me gustaría compartir un proyecto que fue apoyado por nuestra beca, con la Savanti Foundation, para promover la inclusión y también partes iguales en la sociedad. Como fundación, estamos apoyando a ONGs basadas en derechos humanos, que están trabajando en derechos de discapacidad en la educación inclusiva y en vivir de manera independiente. Nuestra entrega de aportes o beneficiaria de aportes de 2015-2016 fue la Asociación del Síndrome de Down, que hizo un proyecto para desarrollar el empleo de las personas con discapacidades y para crear un modelo de capacitación laboral. Durante el proyecto para asegurar tanto la inclusión como la diversidad. Y pudieron emplear a 24 personas con discapacidades que fueron reclutadas en distintos sectores. La conciencia de la discapacidad, la capacitación de discapacidad para las empresas, también crearon un programa de capacitación laboral, y eso ayudó bastante. Esta es mi presentación, así que quería pausar por un momento. Ahora estamos llegando a la parte más emocionante de la sesión, en donde voy a tener a dos personas parte del panel, van a estar conmigo. Ejemplos muy inspiradores, vamos a escucharlos. Y me gustaría comenzar presentándolos uno a uno. Mi primera presentación es para Amena El Sayé, de Egipto. Y me gustaría decir un par de palabras sobre Amena y la consultora a la cual ella representa. HAM significa esperanza en inglés. La consultora fue establecida en 2014. Y Amena es la presidenta ejecutivo, CEO y fundadora de HAM Consulting, que es el establecimiento. Ellos están promoviendo la inclusión de personas con discapacidades en el lugar de trabajo y están entregando accesibilidad e inclusión y estos servicios de capacitación para estos propósitos. Su consultora incluye el reclutamiento, capacitaciones de acceso al lugar de trabajo, capacitaciones sobre diversidad e inclusión. y tienen algunos socios muy conocidos como Microsoft, PepsiCo, Ilo. Y One Consulting fue seleccionada en un programa de transferencia de impacto de Zero Project para 2020-2021. Desde 2016, han completado más de 1.000 autorías de accesibilidad y su modelo fue implementado en Egipto, en más de 200 organizaciones. y vamos a escuchar a Amena. Amena. Y hoy trabajamos en cuatro países más y queremos expandirnos a nivel global. Helm básicamente tiene una visión que es promover la inclusión total de personas con discapacidades en todos los aspectos de la vida. Y comenzamos nuestro trabajo hace unos 10 años y la principal forma en la cual trabajamos es que queremos que los negocios y las personas con discapacidades se empoderen en conjunto, removiendo las barreras y empoderando a las personas con discapacidad y a los lugares de trabajo y a los negocios. Y como nosotros trabajamos es que entendemos que existen barreras digitales, barreras físicas y sociales y en conjunto, en el lugar de trabajo y en el lugar de los negocios, siempre enfrentamos barreras que disminuyen o que previenen que el proceso de reclutamiento sea completamente inclusivo. Por lo tanto, no podemos trabajar en solo una dimensión y eso es lo que hace una experiencia completamente inclusiva para las personas con discapacidad y para que podamos superar todas las barreras. Para interactuar y servir a las personas con discapacidad, por lo tanto, nuestro principal impacto o lo que queremos hacer es impactar sobre los lugares del trabajo antes del mercado para mejorar la experiencia de las personas con discapacidad. Y ayudamos a las organizaciones a entender cuáles son las barreras físicas y digitales que tienen y les apoyamos en sus requisitos de inclusión. A lo largo de los años, hemos trabajado solo los últimos años en más de dos mil setecientas personas con discapacidad y lo hemos hecho con capacitación, desarrollo y reclutamiento. Y también trabajamos por el otro lado, que son las empresas y el gobierno. Hasta ahora hemos trabajado con 900 clientes y más de 20 oficinas de gobierno dentro de Egipto y en cuatro países en 12 sectores diferentes. Para poder enfrentar un problema de 360 grados, que es un problema de ambos lados para empleados, para negocios y para personas con discapacidad. Hemos creado una hoja de ruta para ayudar a las organizaciones a ser inclusivas con programas de capacitación con nuestra academia y les voy a contar cómo el COVID nos afectó. Y también tenemos nuestros servicios de apoyo al reclutamiento donde analizamos los trabajos y tenemos servicios de accesibilidad. En primer lugar, cuando trabajamos con una empresa o un lugar de trabajo habitualmente debido a las cuotas, muchas empresas necesitan cumplir una ley. Por lo tanto, cuando se acercan a nosotros, intentamos ir un paso más atrás y les decimos no debemos seguir el modelo de la calidad donde simplemente llevamos a personas con discapacidad a la empresa, sino que queremos cerrar la brecha entre ambos. Así que tenemos un proceso muy único. Primero, hacemos un análisis del trabajo para identificar las necesidades del cliente. Y cuando concordamos en el criterio, dependiendo del número de personas y de puestos que se necesiten, entonces definimos el criterio para la selección para poder ayudar a encontrar las personas correctas. Y por supuesto, haciendo un análisis del puesto de trabajo, podemos preparar una línea de tiempo y buscar a los talentos, hacer las entrevistas y entregar o llevar a esas personas a los clientes para que puedan tener un reclutamiento exitoso después del COVID. El problema aumentó porque sabíamos que muchas personas con discapacidades, especialmente en Egipto y el mundo árabe, podían tener una dificultad para acceder a una educación. Y yo sé que eso es lo mismo en los lugares del mundo debido a la falta de acceso a oportunidades. Lo que termina sucediendo es que la mayoría de la capacitación y de los programas de desarrollo y programas educacionales, inclusive al final del día, la vida misma, se dificulta. Por lo tanto, cuando hay un acceso difícil a muchas cosas de la vida, hay menos experiencias que pueden llevarnos a tener éxito en el mercado. Y es por eso que creamos la Academia Helm. Antes del COVID se realizaban las actividades en persona. Teníamos miles de personas graduándose cada año, pero lo que sucedió es que ahora tuvimos que transformar la actividad en una actividad en línea. Por lo tanto, cambiamos completamente nuestro modelo de negocios y ahora lo que hacemos es que entregamos la Academia Helm en línea, donde entregamos diferentes programas de capacitación para personas con discapacidades y también para empleadores. Porque inclusive los empleadores necesitan que sus equipos, que su personal tenga una capacitación para la inclusión, para entender la diferencia entre acomodar el lugar de trabajo por cada persona y que no tiene que ver con que un tamaño encaje para todos, sino que deben entender de mejor manera la discapacidad, a la inclusión y cuál es su rol en la especialidad. También hemos unido esto a los servicios de accesibilidad. Básicamente lo que hacemos es que una vez que realizamos el análisis, realizamos un proceso de remoción de barreras para las barreras físicas y tecnológicas, y apoyamos a los negocios para entender qué tipo de barreras deben remover en el lugar de trabajo. Y de acuerdo a eso, entregamos entonces el apoyo mientras que estén implementando los cambios en el lado del negocio. Tenemos algunos modelos de accesibilidad de pantalla. Como pueden ver, existe aquí una plataforma que tiene bloques táctiles siendo instalados. Y en otra fotografía tenemos entonces las escaleras y la rampa, que es para los negocios y para las estaciones de metro, donde de hecho tenemos bloques táctiles que se instalan en las estaciones de metro. Por lo tanto, vamos a mostrar solo ejemplos de muchos lugares en los que hemos comentado la accesibilidad con la ayuda del gobierno o con la participación de privados. Esto es del sector privado. Es una rampa que instalaron y otro ejemplo que vemos de las estaciones de metro. Y tenemos muchos casos de estudio que nos muestran no solo a personas con discapacidad, sino también al proceso de replicamiento. Cuando nosotros creamos este modelo de 360, lo hicimos pensando que eventualmente veremos buenísimos ejemplos en multinacionales después del COVID, tal como con Mars, donde creamos un programa de capacitación para superar los problemas en el lugar de trabajo. Y trabajamos no solo con personas que trabajan a tiempo completo, sino también con personas que participan en nuestros programas para continuar con sus programas de desarrollo. Y hasta ahora hemos apoyado más de mil evaluaciones en diferentes edificios. Y también intentamos ser creativos en maneras a las cuales podemos convencer a los negocios para aprender unos de otros para que en vez de que tengamos que convencer a las empresas de que el modelo funciona, lo pueden ver por sí mismos. Así que tenemos un día de carreras donde tenemos diferentes empleadores y se reúnen entonces de manera directa con ONGs y otras organizaciones con ministerios para que puedan recibir referencias y aprender. Y al final del día nosotros apoyamos la creación de impacto para los empleados, para la auditoría de edificios, para ver los temas tecnológicos y también apoyamos la capacitación, el reclutamiento y algunos de los mejores socios que hemos tenido con la Fundación Egipcia Vodafone. Y también hemos recibido buenísimo feedback por un proyecto de 25 años. También otro ejemplo de Genco y cómo les ayudamos a realizar la inclusión en su lugar de trabajo. Y son solo dos ejemplos de muchos otros y muchas entidades con las cuales trabajamos y estamos ansiosos por crear asociaciones en todo el mundo y trabajar con países en América Latina para compartir nuestro modelo. Porque de hecho es parte de un programa de transferencia de impacto hacia 2021 con el Zero Project. Y nos encantaría replicar nuestro modelo en diferentes lugares en todo el mundo. Por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias, Amena, por tu presentación. Y también por todo lo que nos has dicho que ha sido tan inspirador. Muchas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a mi segundo speaker, a Katia, que está aquí de Scotiabank. Y antes de darle la palabra a Katia, me gustaría decir algunas palabras acerca de Scotiabank, que fue establecido en 1932 en Canadá. El banco tiene más de 20 millones de clientes y como 88 mil empleados aproximadamente. Cuando miramos la página del banco acerca de diversidad e inclusión, el contenido ahí consiste de lo que cubren. También trabajan con personas indígenas y personas con discapacidades, personas negras, mujeres y también LGBTI+. Tienen una alta tasa de empleo para personas con discapacidad. Pero lo más interesante es el objetivo que tienen de llegar a un 20% para el año 2025. El banco está coordinando todos sus esfuerzos con clientes con discapacidades. Entonces esto es una app que también incluye el contraste de colores y también diferentes tipos de tamaño de fuentes, como también botones más grandes. No estamos acostumbrados a ver ese tipo de características en las apps móviles de los bancos. Y lo que nos sorprende ver también es que hay tantos premios, más de 60 premios, que tienen que ver con diversidad y con inclusión. La mayoría lo han ganado desde el Great Place to Work Institute, así que estoy muy interesada en saber más acerca de este tema. Muchas gracias Katia, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Nebgul, por tu presentación. Estamos muy contentos como Scotiabank Chile de poder compartir con ustedes y participar en este seminario para hablar de la cultura inclusiva que tiene nuestro banco. La siguiente. Como saben, Scotiabank Chile es un banco canadiense que tiene 190 años de historia. Está presente en nuestro país desde 1990. Y la diversidad y la inclusión es parte de nuestra estrategia de negocio. Básicamente nosotros tenemos un total de 98.000 colaboradores a nivel global que provienen de 120 países y hablan 100 idiomas distintos. Por lo tanto, la cultura inclusiva es fundamental para que ellos puedan desarrollar todo su potencial. Y los principios sobre los que se basa nuestra gestión de la diversidad es escuchar, educar, actuar y sostener. Y nuestro enfoque desde la inclusión es más allá de la equidad de género, que efectivamente sí lo consideramos en forma muy importante, pero también considera la inclusión de personas cultural y también la incorporación de la comunidad LGBTI+. Siguiente. El contexto de la discapacidad en Chile es muy importante para entender en qué situación nos encontramos. Hoy día el 20% de la población con 18 o más años tiene algún grado de discapacidad, lo que quiere decir que son alrededor de 2,6 millones de personas aproximadamente. Y en Chile tenemos dos leyes que de alguna manera se refieren a la inclusión de personas con discapacidad en el 20% que junto con incorporar un número de colaboradores que deben disponer las empresas en proporción a la cantidad total de trabajadores, también existe la segunda ley que además nos pide o nos exige a nosotros como empresa de tener un experto en el ámbito de la discapacidad en el área de recursos humanos. Por lo tanto, eso genera nuevos desafíos a las empresas en términos normativos, culturales, sociales, si es que queremos realmente ser un actor relevante en el ámbito de la inclusión. Y en ese contexto, Scotiabank y la inclusión de las personas con discapacidad, nuestro interés por este tema surge mucho antes de la promulgación de las leyes. Ya desde el 2015, nosotros como banco habíamos desarrollado algunas mesas de trabajo interáreas y también habíamos considerado muy relevante incorporar a nuestra organización a personas con discapacidad. Y las áreas en que nos enfocamos fue la atracción del talento, el desarrollo interno, las políticas y procedimientos y la comunicación y la cultura, cómo poder generar una cultura abierta hacia la inclusión y que educara también sobre estos temas que de alguna manera pueden considerarse un poco nuevos. Y también temas de accesibilidad. Y eso nos permitió mantener un programa en forma permanente y mantenerlo cuando enfrentamos desafíos importantes, como los cambios normativos que yo les mencionaba, la integración con el Banco BBVA en Chile y además el estallido social, que probablemente muchas personas saben, vivimos como país el 18 de octubre de 2019, una situación muy importante que todavía estamos en el fondo en ella y que ha implicado cambios para nuestro país. Y con el contexto de la pandemia que todos conocemos, lo duro, lo desafiante que ha sido para los países y donde nosotros básicamente como banco nos enfocamos a mantener un apoyo a nuestros colaboradores, una compañía, a promover también algunos servicios de acompañamiento, de apoyo psicológico y especialmente también a las personas con discapacidad. Y en este contexto y a partir de estas mesas de trabajo que nosotros desarrollamos en el 2015, surge esta necesidad de generar un programa que llamamos Coach Incluye, cuyo objetivo fue mejorar la calidad de vida de los colaboradores con discapacidad dentro de nuestra organización y aportando a ajustar, a hacer los ajustes razonables para lograr la inclusión plena de estas personas dentro de la compañía. Y eso significó armar un programa que tenía algunos beneficios que ya habíamos desarrollado e incorporar nuevos. Y dentro de los principales que incorporamos, pudimos agregar más días de permiso para las personas que requieren ir a hacerse tratamientos, chequeos, controles médicos, también más copagos en el sentido de apoyarlos con las herramientas que ellos necesitan para su bienestar, como por ejemplo bastones, audífonos o cualquier otro sistema o herramienta que ellos pudieran necesitar. Por otro lado, más movilización para que ellos tuvieran un apoyo mensual permanente para poder trasladarse. Y también incorporamos algo que llamamos Mi Mejor Amigo y que básicamente consiste en reembolsar gastos médicos asociados a las mascotas que apoyan en su asistencia y en su día a día. Y en ese sentido, logramos un apoyo muy importante a este grupo de colaboradores. La siguiente. En 2020, decidimos ir más allá de este programa e incluimos el programa permanente total. ¿Y qué significa esto? Que hoy día nuestros colaboradores que están con una situación de discapacidad pueden trabajar desde su casa los cinco días de la semana. ¿Y esto en qué se enmarca? En el contexto que en Chile hay una nueva ley de teletrabajo que permite que los colaboradores puedan trabajar desde sus domicilios, lo que es el teletrabajo, cuatro días a la semana. Nosotros decidimos extenderlo para los cinco días de forma que las personas estén tranquilas y puedan evitar los desplazamientos y trabajar completamente y de esa manera desarrollarse. Y todos los colaboradores que pertenecen a este programa, a la Scotiabank Incluye, pueden optar por este beneficio si así lo desean. La siguiente. Y con este programa hemos tenido muy buenos resultados. Básicamente en tres años hemos aumentado un 70% de personas con discapacidad contratadas en nuestra compañía. Y esta es una relación de largo plazo. No es solamente por cumplir una ley, que es la que yo les mencionaba antes, sino que el 91% de nuestros colaboradores con discapacidad tienen contrato indefinido y jornada completa. Y ellos se encuentran el 100% acogido al programa Scotiabank Incluye, con los beneficios que yo ya les comenté. Entonces ahora, para que puedan conocer más de qué se trata este programa, los voy a dejar con un video. Comencé con un problema auditivo hace un par de años que la verdad es que no quería subir. Mi discapacidad es una discapacidad visual, llamada a quien la tocó, lo cual me complica enfocar bien la visión. Fue para mí grato saber que el banco me podía acompañar en este proceso y en mi bienestar. Estoy en proceso de adquirir unos nuevos lentes para mi discapacidad, que el programa Scotiabank Incluye, hace reembolso incluso de todos estos paratos que nos ayudan a llevar una vida más grata en la vida laboral. Bueno, espero que les haya gustado el video. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, cómo se vive una cultura inclusiva en el Banco Scotiabank Chile. y cómo sentimos profundamente que de esta manera podemos aportar y potenciar el desarrollo de todos nuestros colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, Katia. Es un placer haber escuchado tu presentación, todo lo que han hecho, tantos pasos, tantas innovaciones, pasos muy innovadores para la diversidad y la inclusión. También escuchamos que también incluyeron a las personas con discapacidad durante la organización y la estructura también de todos los pasos. ¿Cuál creen que es la importancia de realizar investigaciones y reuniones con personas con discapacidades cuando estamos diseñando nuevos procesos, procedimientos o elementos innovadores en el lugar de trabajo? ¿Qué es lo que les ayuda en este proceso y qué tanta diferencia se logra? Sí, bueno, nosotros consideramos como si no hay que contar con colaboradores con discapacidad, con colaboradores diversos. Es parte de una cultura exitosa de cómo podemos desarrollar mejor las metas de la compañía, cómo podemos lograr mejor las metas de la compañía, lo que se basa todo básicamente en el respeto a la diversidad. Como yo les comentaba, tenemos 98.000 colaboradores a nivel global provenientes de muchos países, por lo tanto sus realidades son súper distintas. A nosotros nos gusta contar mucho una experiencia que tuvimos con la integración del BBVA Chile, donde nos basamos mucho en el respeto por la diversidad, establecimos paneles para poder gestionar nuestros recursos humanos y para poder captar nuevos talentos, establecimos paneles con equidad de género para la incorporación de estos profesionales, para la evaluación de los nuevos profesionales. Todo ello redundó en una excelente mejoría de nuestra tasa de equidad de género, pasando de un 18% a nivel de los vicepresidentes y los presidentes de los niños a un 21% de los ejemplos. Y también aumentamos un 70% de las personas con discapacidad dentro de la organización. Entonces, claramente para nosotros, para todo nuestro proceso, sí consideramos que las personas en su amplio diverso, en su concepción diversa, sí son fundamentales para el éxito de organizaciones como la nuestra. Yo quería preguntarte ahora sobre tus proyecciones del futuro del trabajo, Katia. Sí, bueno, ha sido muy desafiante a partir, obviamente, de la pandemia que hemos enfrentado todos los países y eso ha significado en la realidad local diversas cosas. En el caso de Scotiabank, yo creo que la pandemia ha acelerado procesos que nosotros ya veníamos enfrentando y dentro de esos procesos yo creo que el futuro, en el futuro la flexibilidad laboral va a ser y está siendo fundamental. En el caso del banco, nosotros ya habíamos establecido algunos procesos de teletrabajo que habíamos implementado previamente, por lo tanto, pudimos continuar de esa manera y pudimos, en el fondo, promover que nuestros trabajadores y nuestros colaboradores se quedaran en casa y haciendo teletrabajo de una manera que ha funcionado, que ha sido eficiente y nos ha permitido cumplir, seguir cumpliendo con las metas que tenemos como banco. En ese sentido, también, hacia las personas de discapacidad, hemos pensado en ir un poco más allá, como les contaba, y efectivamente implementar este programa permanente total para que las personas con discapacidad eviten trasladarse al trabajo, sino que puedan realizarlo desde su hogar. Entonces, yo creo que efectivamente la pandemia hoy día ha generado nuevas exigencias que, de alguna manera, algunas empresas habíamos desarrollado en forma previa y otras empresas tuvieron que subirse un poquito más tarde, tal vez, o más presionados a este carro o esta línea o este camino del teletrabajo. Y yo creo que hacia allá es hacia donde debiéramos ir, hacia culturas flexibles de trabajo que nos permitan, en un entorno cómodo para el colaborador, continuar con lo que estamos haciendo y efectivamente lograr los resultados que cada compañía espera. Muchas gracias. Mi tercera pregunta va a ser sobre la inclusión digital y la accesibilidad digital. Estos son temas emergentes relacionados con la digitalización y con la pandemia. ¿Cuáles son sus planes para el futuro, para promover la inclusión digital? El tema de la inclusión digital es fundamental para el banco, precisamente porque nosotros tenemos declarado nuestra meta de convertirnos en el mejor banco digital de Chile. Entonces, en coordinación con nuestra Casa Matriz en Toronto, estamos en forma constante desarrollando, y junto con nuestra banca digital en Santiago, en Chile, estamos desarrollando mejoras de accesibilidad a nuestras plataformas digitales. No solo en temas de discapacidad, sino que también a otros grupos de la población a los cuales la relación con el mundo digital es más nueva, como por ejemplo pueden ser los adultos mayores o eventualmente personas con otro tipo de discapacidad. Entonces, en forma permanente estamos pensando, estamos trabajando en ello, es un camino que nos queda por recorrer, estamos en eso, y a través de nuestra Casa Matriz también estamos en forma permanente capacitándonos y realizando talleres que nos permitan un poco entender hacia dónde vamos y poder avanzar con mayor rapidez para el desarrollo de productos en beneficio de todos nuestros clientes y también colaboradores. Amena, mi primera pregunta es que fuiste seleccionada en el programa de transferencia de impacto de Zero Project este año. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos para esta nominación? Nuestros planes en Helm de crecer para poder esparcirnos a otros países son básicamente, estamos enfocados en las regiones entregando aporte en Jordania y después del COVID nos han estado apoyando para crecer porque tuvimos que cambiar nuestro modelo de negocios. Así que creo que estamos buscando también el aprender cómo podemos asociarnos en otros continentes también. Así que hemos explorado oportunidades en India y construyendo sociedades para entregar nuestros servicios en línea y hay programas de capacitación para que sean traducidos a diferentes idiomas también. Así que incluso ahora nos están pidiendo que hagamos reclutamiento en Irlanda que es un nuevo desafío para nosotros pero estamos encontrando que no es difícil porque ya tenemos 10 años de experiencia y el cómo asociarnos con las organizaciones correctas en los países respectivos y entregar a personas con discapacidades en diferentes países. Así que esperamos encontrar también en Latinoamérica. Mi segunda pregunta es respecto a tus predicciones sobre el futuro del trabajo. ¿Crees que la pandemia ha acelerado los planes de diversidad e inclusión en la organización? Creo que el futuro del trabajo ha cambiado completamente después del COVID. Viendo lo que ocurrió en Helm en los últimos dos años literalmente tuvimos que cambiar todo nuestro modelo de negocios para recrear y adaptar a digitalizar nuestros servicios y encontrar formas de perseguir inclusión y apoyar a organizaciones para encontrar nuevas soluciones que calcen al lugar de trabajo. Pero creo que pensé que impactaría muy fuerte a las personas con discapacidades pero muchas empresas han sido afectadas. Así que ha habido muchas ubicaciones y negocios que han tenido que despedir gente o cambiar sus modelos. Pero por otro lado, creo que hay un futuro brillante porque muchas otras industrias han crecido y debido a que todos estuvieron en los zapatos de la gente con discapacidades de movilidad y limitaciones de ir a otros lados para poder encontrar menos oportunidades que la pandemia quizás reflejó lo que muchas luchas de las personas con discapacidades. Así que creo que con esta oportunidad estamos construyendo, convertimos este problema en una mayor oportunidad para crear trabajos desde casa, para desarrollar nuevas oportunidades en nuevas industrias que ahora están reemplazando a las industrias anteriores. Así que creo que hay una oportunidad ahí que podemos utilizar y capitalizar, que no significa que no vayamos a seguir impulsando una sociedad inclusiva y ubicaciones accesibles físicamente para las personas. Sí, bueno, mi tercera pregunta va a ser sobre la digitalización, la inclusión digital y la accesibilidad digital. Estos son los dos temas emergentes relacionados con la digitalización y la pandemia. ¿Cuáles son sus planes para el futuro para poder promover la inclusión digital? Nuestros planes para la inclusión digital y la accesibilidad digital son que, de hecho, estamos cambiando la forma en la que nuestros servicios están siendo entregados. Estamos invirtiendo en desarrollar nuestra plataforma para atender la mayor cantidad de personas con discapacidades posible y a las empresas y a los gobiernos. No solamente nosotros, creo que es una tendencia en todos lados e incluso nos aceleró años luz para impulsar y mostrar que funciona, que podemos hacer mucho trabajo en línea. Por lo tanto, nuestro futuro, nuestros planes futuros involucran entregar inclusión digital en todos los aspectos. Ahora, gran parte del trabajo que estamos teniendo tuvimos que adaptarlo rápidamente para entregar soluciones de inclusión digital para empresas y entregar a las empresas con sociedades alternativas que podrían ejecutar soluciones que puedan construir o incluir en sus servicios y compañías que se muevan en la dirección de digital para tener diseños inclusivos y todo lo que ha sido creado en el mundo en este momento. Así que esperamos tener una gran influencia en la transformación digital de muchos servicios que está ocurriendo y también interna a las organizaciones. Muchas gracias Katia, muchas gracias Amena. En nuestra sesión hemos estado hablando sobre la diversidad y la inclusión y estoy segura de quien sea que nos haya escuchado el día de hoy haya obtenido suficiente información. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotras y este es el final de nuestra sesión. Espero verlas a todas, a todos en el siguiente año en el proyecto de Latinoamérica Zero Project. Gracias. 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 Gracias.